Esta es Recording Venga vas tu eh El Cogero es de España La derecha Ahí va Tuya ¿Llevas? 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 Seguilo Seguilo en medio ¿Llevas? ¿Llevas? No tengo push, no puedo seguirlo No me aparece tío, tengo 20 Al solo ¿Llevas? ¿Llevas? Bueno, estoy 20 Cuidado con el medio Vale, aguanto No va nadie, no va nadie No va nadie, va ahora, va una hora Yo no Vaya, vaya Tengo 10 ¿Llevas? Aguanta, arriba, aguanta, arriba yo Me quedo abajo yo Roto alrededor, necesito patch Hostia, le ha tirado a... No puedo aguantar ¿Voy? No hay nadie ¿Voy otra? Tiro Pío el boost de atrás ¿Puedes? Tardo para nadie Tardo, tardo eh Me has puesto en contra de la pared, tardo Tienes free attack Aguanto yo otra Aguanto yo otra Lleva el, cuidado Lleva el, cuidado Tiro el boost dejo, dejo, dejo Lleva el boost de atrás Tiro 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 Le he robado al boost Le he robado al boost Yo estoy a atrás solo Yo estoy a atrás solo Yo estoy a atrás solo Yo estoy a atrás Este en medio, medio, medio Ya Más de la tu No estoy ahí eh La torre sigue, ahora no puedes Gírate, gírate, gírate Gírate, gírate Oye otra Vale Estoy atrás, ya está que Están ahí los dos Toqueo Oye, ahora Oye, ahora Estoy medio low No, 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 no Voy, 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 voy 6-0 6-0 Ah El flip ha sido mal 10-8 Por arriba No, le ha tocado tiempo No, le ha tocado tiempo Tardo eh 20 Bueno Puede ser open Open, no, no Nice Nice Qué buena Torre No, no, no Literalmente está así eh Torre Están así Espectáculo, macho Director de orquestra Bueno, yo no sé ni como le he dado a mi cámara eh No sé si vosotros lo podéis a mí mismo que yo, pero No, no, yo he visto que ha la apagado Te acompaño Toqueo Me han matado Sí Tengo bus de medio derecha, Torre Estaría medio derecha Voy para atrás Vale, tienes medio derecha igual ¿Tú ya? No va a nadie, no va a nadie ¿Puedes? Voy yo. No llego otra, eh. Aguanto. Estoy full izquierda, voy. Pillo medio derecha. No llego, bloqueo. ¿Adelante? Cuidado, se lo ha pasado. Estoy low, voy a aguantar el fondo del lado. Hay otro medio. No tengo voz. ¿Puedes? Voy, voy, voy. Sí queda, sí queda. Mato al de medio, mato al de medio, no jodio. Voy yo. Cero, cero, cero ahora. Cero, cero, cero ahora. Me atoco a la alta. El error es full. ¿Puedes? De atrás. Aguanto. Voy a bloquear. Me roba al de atrás. Tengo cero atrás. Cero. Cero, cero, cero. A ver si puedo cortar. Estoy detrás. Estoy detrás. Estoy detrás. Estoy detrás. Estoy detrás. Bien. Lleva uno para uno. Vale, va. Vamos a pillar nitro. Estoy detrás. Estoy en izquierda. No llego, no llego toca. ¿Para ti? Qué buena. Director de orquestra. No estuvies aquí. Mira Samu, no esquipea, eh. Todo picao. Ahora esquipea. Venga, va, va. Acompaño. Poco derecha. Estoy derecha. Sí, voy a la derecha. Muy bien. Cuidado, que va. Voy a otra. Ahí va, otro. No va a nadie. No va a nadie. No va a nadie. No mato. Voy a torres. Ah. Cuidado. Estoy detrás. Voy a intentar ir yo. Estoy detrás, eh. No tengo boost. Vale, voy. A tu rank. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Que tú has seguido a matarme, ¿sabes? Ok, la verdad. Nada, pasa nada. Venga abajo. Voy izquierda. Vale. Vale. Estoy detrás tuya, Roy. Vaya atrás, vaya atrás. Venga, matamos, venga, matamos. 1v1, 1v1. No puedo llegar a bloquear. Ahí voy yo. A ver si le puedo matar. He matado uno. No va a pasar. Venga atrás, ¿sabes? Ahí izquierda, izquierda. ¿Tiempo? No puedo llegar a la torre. No puedo llegar, la verdad. Va nadie, no va nadie. Va uno arriba. Estoy bajo tuya, justo. Voy yo, voy yo. ¿Mato? Voy doble. ¿Mato? Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Dale, dale. No llego atrás, eh. No llego. No llego. Vale, extrae. Está bien. Está bien, ha sido mal suerte. Está bien, ha sido mal suerte. Voy atrás. Sigo. No llego. 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 Vengo para aquí izquierda. Voy atrás. Vale. Vengo arriba. Vale, voy, voy. Sí, sí, sí. Tengo 20 solo. Intento cortar. No, le voy. Entran saqué detrás no. Mi puerta, disimente de puerta. Es justo detrás tuya. Te roba el boost. Cuidado, cuidado. Voy. Tardo en volver. Tui arraig. Tui arraig para mí. Hostia, la que he atado. No tengo la que he atado. Tú ya. No llego, no llego. Esto es importante siempre. Voy yo, voy yo. Se sigue. Detrás. Hace por ahí, yo puedo ir. Aguanto. Y daba el. Algo ahí. ¿Querra de Free? ¿Bloqueo? No. Requeo. De otra ahora. Voy yo. Si, la gana. Voy a guardar. Ha matado, me ha matado. Vaya, si es 1v1 literalmente. No me lo crees. Hola que mala suerte. No pasa nada. Muy good, muy good. Qué mala suerte eso. Hay que jugar más calmado. Estamos saltando a todo. Hay que jugar más paciente. Voy a hacer follow a la derecha. A ver, no me voy a por tu. Ah, tío, se me ha quedado atrás. Me llevo el boost, tengo el boost. No, voy atrás. En medio, en medio. En medio, no puedo. No pasa nada. Me quedo en medio, me quedo en medio. Vamos a pegar un puto. Intento yo. Chuto, dale ahí. Chuto, dale ahí. Me voy a ir. Detrás tuya, right ahí. No ha llegado ahí. A mí, si no, otra vez. Perfecto. Yo tengo pushar esto. Cojo el boost y voy. La pongo derecha, derecha, derecha. Aguanto detrás. Detrás tuya, right. No puedo, no puedo. No va nadie. Detrás tuya. Buena torne. Bien. Cero. Tengo que esperar entonces. ¿Tienes? Confío, para adelante. No tengo más, cero, cero. Voy a intentar mirar aquí, para tocar. Ahí no hay. Espira. Una. No tengo boost, eh. ¿Ustedes? Cero, cero. Puedes ir tú. Ahí no nos saltamos. Bueno, bien. ¿Tienes? No tengo boost. Cojo el boost de medio. Voy a aguantar. Voy a aguantar. Voy a aguantar. He intentado darle. Tengo bloqueo, bloqueo. Tengo el boost de... Buena. Ah, qué buena. Muy bien. Corren, ahí esperándote. Ahí yo. Se le ha pelado el Kier Monster completamente alto. Vale, yo no me he girado porque estaba el Kier. Pero ahora cómo estás tú, chico, ¿o qué? A la derecha. Ah, ojalá. Voy, 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 voy. No va nadie. Yo estoy a la izquierda. Te va a aguantar a la izquierda. He fallado. Cuidado. Sí, yo ahora aquí. Una para ahí, una para ahí. Tengo que aguantar. Pero arriba, todo arriba. No va nadie, no va nadie, no va nadie, no va nadie, no va nadie. Aquí el boost. Luego time. Vale, bien. No sigo. Sí, me he ido. Voy a ir, voy a ir. Nada, también ya. Me ha ganas, me ha ganas. No tiene flip. Una arriba. Sí, otra. Qué guayena, Rai. Qué guayena, Rai. Vamos, coño, vamos, Rai. Oh, buena. Por fin. Va, va, coño, joder. Se gana. Bravo, follow. Agrope. Voy una. Voy otra. No sé si le dao. No tengo que aguantar aquí. Hackeo. Vamos, cojo. Buena. Voy yo. Vale, estoy loco, eh. Macho fake, macho fake. Vale, el sisi medio. Arriba suyo. Yes. Estoy de atrás. No puedo, no puedo. No tengo que aguantar. Aguanto, aguanto. Aguanto. Voy para atrás, para que puedas. Ya. No quiero. Me he tirado, pero estoy atrás. Buena. Estoy en medio a derecha. Pucho a izquierda. Voy yo. Ya. Debal. Ay. Seumpea un poco. ¿Alta? Ah, no he podido. Estoy ya. Bueno. Aunt izquierda. Ya, no voy a ir. No voy a ir. Voy a ir, voy a ir. Sí. Me he quedado en medio, en medio Rai. Aguanto. Me he quedado en medio, en medio Rai. Vale, vale, vale. ¿Ya? Aguanto, conmigo. Aguanto, conmigo. Me la llevo, me la llevo. Déjala. Me la llevo. Me la llevo a ir. Me van a robar el bot. Tengo que pillar a este mar. Me ha empujado, no puedo otra. Cero, cero. FAKE, fake, fake. Cero. Aguanto, una alto. Tengo, cero, cero. Una ahí, una ahí, una ahí. No, no puedo. No la bien. Está bien. Va, corre. No pasa nada, va. No pasa nada. Está bien. Gracias. No dirais, la pelada Ah, esta bien Esta bien A un cañón A un cañón A un cañón Llego ya eso Bueno Ya a tu raid Nadie ha dado pista, ya viene ¿Alguien? Detrás vuestra Vaya me mierdon tu De detrás Vaca Tiempo Que gaste bus Si en medio Perdón, he intentado matar a uno No puedo meterlo Cuidado atrás solo No llego, no llego, no llego Otra No llego, no llego, no llego No puedo ¿Puedes? Si yo el bu, no tengo bu No tengo blocks No aparece a mi, bloqueo Voy a otra Estoy low ¿Sigue? Tengo que aguantar No llego bien 1v1 Está bien si te peta, estoy yo Otra vez, otra vez Otra vez Aguanta derecha Aguanta derecha Cuidado Medio, medio, medio Doble, doble, doble Yo toque izquierda Una Estoy comiteando mucho, ¿no? Tengo que estar muy atrás yo Porque yo me siento que tengo que estar atrás todo el rato Porque es que Si os giráis está bien, lo que pasa es que no sé Es girar, girar, girar todo el rato Me quedo atrás y ya está Lo que pasa es que si hago eso me quedo sin punto el rato Pero bueno, está bien Pero bueno, está bien Lo queo Estoy atrás, entro de ¿Puedes? Estoy a día Estoy atrás Entro yo, de puerto Tento otra, o de peto Voy para atrás Estoy ultimo, te puedes entrar ¿Llegas o no? Me dejo de puta atrás Sarai, cojo que te quieres No puedo esperar Que si no me mato con el rato Estoy detrás Estoy metido en porta Algo de porte No puedo, desbloqueo Ahora ir está mal Voy a ir, voy a cortar Estoy ultimo Estoy en medio He vatado uno Bueno, intento comentar De puerto Tuya Fuerza No tienen boost Puede llegar igualmente Roy Hay uno detrás de noche, me viene a matar uno Lo he bloqueado Lo he bloqueado Lo he bloqueado al otro Dejala Asesinato doble Buen pase Eh, por favor Es que se me ha desconectado el mando en medio De esta No, no me podía apartar Acaba, sigo No he llegado No he llegado, bueno, se ha recampallado He quedado el boost Voy a otra Espero, espero el miss Va, va, voy directo Que va dentro Se me ha desconectado el mando Joder Detrás, detrás me están marcando, eh Cortad, cortad Otra, medio, medio, medio Estoy jodiendo, todavia Estoy medio, me ha venido a matar Otra Otra Esta van a D, una hora Que buena Es que no te lo podía poner medio Porque el plan literalmente ha venido de la derecha Bueno Vale, let's go Cuidado Nooo Lo he hecho bien Lo he hecho bien, eh Lo he hecho bien Mira que nunca adentro, nunca, eh Y por una vez que adentro Me bumpea, tío Ha sido muy falso, ¿eh? ¿Verdad? No, no, él se ha saltado por encima Pero bueno, me ha pesado Venga Hacer normal Porque esos chicos quedan muñecos Vale Vale No puede matar, no, no Voy, voy Voy, voy No tengo boost, eh No tengo boost Me empuja, no llego Estoy yendo para atrás Estoy detrás, tío Estoy para atrás, derecha No llego a Tram Cuidado uno Me he cortado, me he cortado Me está mirando a matar Mira Torres, buena Mata a Diego No va dentro de primeras No va dentro de primeras Voy a Ray No tengo boost, no tengo boost Toco palo No, dos No voy a estar No va a robar doble boost No va a robar doble boost Ahí no, Ray va a ir no Detrás Me ha robado el boost Me está robando todos boost Me está robando todos boost Me está atrás de todos Me está atrás de todos, dejo Ray Haz tiempo Otra, otra, media, media hora Detrás, otra Buena Ray, esa es Bien 7 ¿Te imaginas que ha fallo eso? ¿Te imaginas que el TK ha acomodado mal a E se me hace un backflip? Se me, se me quedan los cojonados solo eh Uy Quiero que hasta de backflip como ibas, el backflip salía pa'lante y la metía a Zlacito pero la metía a Zlacito Tienes medio izquierda, Stake Tienes medio izquierda Te lo dejo Te lo dejo Hemos peado Bueno, lo pillo, que no lo pille Él lo dejo Estoy atrás ya Te he peado uno, te va Madre mía Vas Llego, llego yo No llego, no llego No llego, no llego Tiempo, tiempo Torres Te viene a petar, te viene a petar Tengo 100, tengo 100 ¿Medio? ¿Otra? Tú ya, tú ya, tú ya No llego, le ha tocado Aguanto, estoy detrás Voy yo Cojo el de medio derecha, se me aparece Estoy atrás derecha ahora ¿Alguien? Ahí, no, que ya me la gana No los amo Estoy atrás Peta D, peta D Va, fake Estoy ya ¿Cuál fake voy yo? Un peado uno Ah, vaya, reboteo Tiempo, tiempo Cuidado, cuidado Ahí, la va a pulgarar Tengo el toque ¿Quieres? No llego, no llego, no llego Tiempo, tiempo, tiempo Va, una hora, dos, free, jam dos, free Ahí, ahí, estoy ya No llega, no llega Free, free, free Voy a petar, hago tiempo Una ahí, una detrás, una detrás No podía No podía Open, quizás Voy yo, 0, 0 Voy para atrás Voy a aguantar Ahí, ahí no me dio Ahí no me dio Voy a otro Voy a otro Me he cargado el último, me he cargado el último Tropela Es medio open, medio open Tiempo, tiempo Tuya, tiempo, tiempo Voy a otra Bloqueo al menos Tú eres torres, corta, medio Voy ultimo Open, quizás, sigo Ahí Estoy atrás del todo, tengo que esperar ¿Alguien puede cortar? Corte torres, bien Una voy yo El boom está muy adelantado, solo él No quiero La toco Open No llego, no llego Vale, voy yo, voy yo Voy a atrás Pongo mi izquierda Tengo el medio Tengo el medio Vale, bien Otra Tento Cuidado Ray Me has petado, me has petado, cuidado Vale, alo, va, palo Voy a pillar el buff Corto Tengo el medio Tengo el medio Peta B, peta B, peta B Peta B, peta B Ay, que más suerte Puedes corres Puedes corres Puedes corres Estoy así, hago FQ Han petao Estoy detras Pero ya que es Tengo que aparenteo Voy a aguantar Bueno, matamos Voy yo, voy yo Bien, detrás, detrás Bloqueo Aguanto un poco Puedes meter Voy yo Almoñeco Tengo que aguantar Puedes Ok, izquierda Puedo el buff La tocó Prisota No tiene buff Está solo Ray Pero tienes tiempo Te va a uno por detrás Otro Otro Estoy medio Estoy medio Estoy medio Uy, he fallado, cuidado No, yo me traes, no. Voy a llevar el boost. Buena. Voy a presenciar. Buen tiro. Bien. Madre mía, tío, lo que ha costado. No, lo que están petando, madre mía, tú. Yo me muerto cuatro veces seguidas haciendo bloques. Este es el 2-1, si ganamos, ¿no? Sí, venga, va. Tira a torres. Me ha robado el boost al Samu. Bien. No, 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 no. La dejo, la dejo, no. Espalmeo detrás, estoy detrás. Voy a llevar, voy a llevar, voy a llevar. Pillo el boost de debajo derecha. Estoy detrás, eh. Es de corta. Me puedo crear, no va a gol, voy yo. Sí, estoy detrás. Sigo en medio. Derecha, voy yo, voy yo. Estoy de izquierda sin boost. No hago tiempo. Pillo el boost. El último, va uno. Cuidado con el rebote, no toca techo. Está ahí. No llego, eh. Bueno. Debo esperar. Me voy a robar el boost. Le he robado el boost, eh. Intento otra. Ahí va, ahí va. No aguanto. No llego. Para mí, alta, alta, ceiling. Voy doble. Confío. Sí, alta, sí, alta. Pillo el boost de medio. Pillo atrás, voy atrás de todo. Estoy de medio. Pollo. Tiempo, mato a uno. Tengo mi tiempo, me tomo mi tiempo. Pillo este boost también, voy a matarlo también. No puedo. Estoy de atrás. Derecha a córner, derecha a córner. Ahí, ahí. No me quedan allero por boost. No sé si queda. No llego, eh. No llego. 9 de boost. Pollo, pollo. Aguanta pared. Pillo, pats. Pinch. Pollo, pollo. No llego, no llego, no llego, no llego. En backboard hay uno ahí. No tengo boost. Tengo boost. Tengo questo l Wahlega. No llego a milagres, me da igual. Derecha a medio. Pinto un boost. Pollo, pincel g Alle Sayabi. Bto, toma a gol. Bueno. Yo de medio. oncarto. Pollo cito trabotışhov, dura. Intento. Pollo. Pollo, pudo, pudo. Espero tu toque. Pollo, p freedom aquí. No, pudo. Masimo, pudo. Pollo, pudo, pudo. Pollo, pudo. Pollo, pimo. Pollo, pudo, pudo, pudo. Yo creo que yo, creo que yo, creo que yo. Si por si acaso yo he saltado, ¿puedes? Voy, 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 voy Tengo 0 Tengo 0 eh Pillo plat Pillo plat De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo No tengo boost Lo único que puedo hacer Voy a aguantar que le va a tirar alta Epop, derecha No puedo, no tengo boost Pillo su boost Pillo su boost ¿Quiera? Pillo, pillo Pillo atrás tuyo, torres ¿Puedes? Llego tuya, Ray Llego 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 Voy Voy, voy Otra, otra si me espero, toque Fake, fake Estoy detrás Voy, 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 voy ¿Dónde? ¿Dónde? Tento Está detrás Corto y ya está, corto y ya está Ahí Voy, voy, voy Voy, voy, voy Sigue Tengo 0 eh Estoy en medio Pongo patch Voy a matar Estoy en medio, torres, pillo con 20 Tuya, tuya, tuya Ah, no, ya voy 1v1 Estoy detrás tuya, Ray, detrás tuya Voy a pillar este boost Preful de atrás ¿Puedes? Voy yo, voy yo Confío Estoy detrás, estoy detrás, estoy detrás, estoy detrás No tengo No tengo No tengo Pinch Bueno, pilla el boost de medio Corre, corre Vale, 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 vale Pilla el boost de medio Pilla el boost de medio Estoy detrás, soy yo, ataque No puedo Estoy detrás, estoy detrás Estoy detrás, estoy detrás A ver si tiene flip Tal porque ya está Voy a cortar Pongo el boost de medio Voy yo ¿O vas tú? Tú, 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 tú No puedo Estoy detrás, estoy detrás, estoy detrás Estoy detrás, estoy detrás Estoy detrás ¿Estás bloqueado? Bien, aquí Estoy detrás Voy detrás Voy a cortar Sí, haz tiempo Un stick No ha llegado, no ha llegado Un 0, un 0 Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo No va nadie, no va nadie Están esperando todos Bueno, voy yo Una I, una I, una I Voy doble Un stick Bueno detrás, estoy detrás Voy yo He empujado el gear He empujado el gear He empujado el gear Tiempo, tiempo No va nadie, no va nadie Chuto ahí, chuto ahí Voy yo ¿Medio? Medio, medio, medio No me voy a matar ¿Mato, mato? Me entro ahora Sí, trasfilla el track Voy, voy, voy Voy yo Voy yo, voy yo No va nadie Voy yo Otra Rai Voy yo Voy yo, voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Me quedo medio Voy yo No puedo No puedo Tengo que esperar, tengo que esperar Voy yo ¿Puedes? Haz de fake No llego, tiempo Tiempo, tiempo Mucho tiempo Va a pushar ahora O sea, ahora ¿Puedes? ¿Puedes? Fake primero Arriba o no arriba No está Está mal Samo Está mal Samo Está mal Samo Tengo algún suyo Está nuestro ¿Pueda? Voy yo, voy yo ¿Me ganas? Voy otra En medio ¿Puedes? Aguanto 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 Cetra, tuya Rai Dale ¿Puedes? Está ahí, cuidado Está bien ¿Puedes? Bloqueo Bueno Quiero pushar, sin boost Está aguantando Voy yo Voy a aguantar el toque alto Voy Tuya Tuya Me llega, me gana, me gana No llego No va a entrar No va a entrar No va a entrar No va a entrar Cetra, tuya Rai Luego fake Voy Derecha No puedo, no puedo ¿Bompeo? La gana ¿Puedes? Bien Una ahí Sigue la paja Una ahí Una ahí Vale, pillo vos de medio Voy Vaya, vaya, aguantando Voy Otra derecha Mato Mato, como que mato Me ha confiado Medio, medio La gana La dropeo, eh La dropeo Venga va Venga va, va Es que es un gol Aguantalo Lo Lo que hago Se lleva todo Haya directamente Mando para atrás La ha ganado Tiene flip Tiene flip creo Buena, Rai Otra Te trasguido, ha quedado trasguida Voy ahora, he robado Arriba Me estás haciendo fake Creo que ahí llevo He matado Buena parada Tengo 30 ¿Puedes? ¿Puedes? No tengo boost No tengo boost Aguanto ¿Puedes? Tengo que aguantar Yo voy de cara Bien Va a meter Pepo Ahí voy Oye otra Tengo 30 Tengo que hacer solo Cuidado Llego Llego No tengo boost No va nadie Otra Tuya Ya hemos ganado ¿No? Si Ya hemos ganado ¿No? Nice Que bien chicos Es que Nice A ver Para acá Veo mucha estrategia también en vuestro juego ¿No? A ver A ver Yo creo que es más la comunicación Aunque nos costaba Escucharnos entre nosotros Pero todo el rato hemos dicho lo que hacíamos Y hemos podido jugar ordenados Muy ordenados la verdad Estaba hablando justamente Estamos comentando ahí desde el público Que parecía mucho Un poco el Barça de Guardiola ¿No? Mucho toque, toque, toque Y llegaba prácticamente a empujarla O sea Muchos partidos de esa manera Y nada Quería Quería también que expresáis eso un poco Cómo habéis vivido este circuito Esports City League Desde abajo Con 120 equipos Llegando hasta el top O sea Más arriba no hay nadie Así que no sé No sé cómo habéis sentido Todo este proceso Bueno, pues a ver El proceso la verdad es que Sinceramente O sea Ha sido Vamos a decir complicado Por la cantidad de equipos Que ha habido Que esta temporada Ha habido muchísimo Y pues bueno Estar ahora aquí Subetando el premio Bastante bien se siente la verdad Oye, por supuesto Uy, es que hay una diferencia De tono bastante grande Por supuesto Y yo quería saber un poco Vosotros ya sois los vigentes campeones De Esports City League Rocket League Un poco a los que vienen El año que viene Vosotros vais a estar ahí Defendiendo títulos Con capa y espada Con garras y dientes Un poco un mensaje para ellos ¿No? A ver que Que se van a esperar El año que viene de Girona Pues a ver Vamos a intentar Hacerlo como ahora O incluso mejor Intentar ir a por el 3 a 0 Y 3 a 0 Bueno, bueno, bueno O sea 3 a 1, 3 a 1 Y quieren más señores Esto se llama competitividad Nada Agradecer a Esports City League Y a los chicos Todo el esfuerzo El año que viene Esperamos todavía Se ha habido 120 equipos Esperamos 250 Lo máximo posible Que se vea Que los sueños se cumplen Señores, esto ha sido Girona Un aplauso para ellos Esto ha sido Rocket League Muchísimas gracias también A Madrid Con Kermoster Con Kermoster Con Torres Con Boom Y con Zamue Que han estado dándolo Todo durante el campeonato Habéis sido unos grandes Así que el año que viene Un poquito más también ¿No?